Llega la hora de la mañana que todo el país espera Llega el gran Gustav Festejando una década en las cosas en su sitio Un actor, veinticinco personajes Y diez años de sátira y risas Porque con la audiencia fue humor a primera vista Soy uno, soy, no lo follen Hola a todos, soy Luis Elías Y es verdad, y yo soy Julio César, ¿verdad? No, Dios No, digo verdad, no La verdad que sí que yo el sacrificio para ser Luis Suárez, ¿verdad? El humor salvará al mundo Qué linda la mañanita en el carro No, sí, no va a ser, no Con esta música y al galope llegan nuestros ganchos ¡No, sí, no, sí! ¡Otra, sí, y el preciclo! ¡Bájese hermanito, bájese hermanito, bájese hermanito, bájese hermanito! ¡Bájese primero! ¡Bájese hermanito! Veo que andamos a dos caballos Sí, sí, están ahorrando Sí Y el caballo no se queja, pobre ¡De quieto! Venga, venga, espere, 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 espere Que lo dejo acá, lo dejo acá Cuidado que es mi auto ese El tefloncino, va a pasar acá Ahí está, ahí va Bueno, ¿cómo va a andar? Ya me echó el bostazo Sí, porque la mañana Es así, ¿eh? Estaciona y flota ¿Qué pasa qué? El caballo está en movimiento Le damos el desayuno Porque le encanta desayunar Es una cosa que siempre decimos ¡No salga de casa! Ah, sí No salga de casa sin poner el estómago vacío No puede hacer mientras viene en el campo Que justo cuando para acá en la puerta de la radio Se echa el bostazo El tefloncino es un caballo que al trote no le hace nada No, no El se tiene que instalar y tener sus tiempos Y bueno, llegar Inclusive nosotros vamos cabalgando Y él dice, escucha Que dice, estoy deseando llegar Sí, no, no Estoy deseando llegar Sí, me queda claro ¿Usted con qué se va? ¿Eh? ¿Usted con qué se va? ¿Con qué me voy? ¿Con el auto me voy? No, con qué... ¡No! ¡Es urbano! ¡Es urbano! ¿Qué se va, me dijo? ¡Es urbano! Nosotros se vamos, nosotros usamos un poco el teflon ¿Con qué se va? ¿Cómo? A la yerba se le pone un poco de bosta No, no, no Sí ¡Pruébe el mate! ¡Dale el mate! ¡Dale el mate! ¡Dale el mate! ¡Pruébelo, pruébelo! Bueno, no, gracias Hoy estamos ya cantando y... ¡Aaah! ¡Nos desborda la emoción! ¡Sean todos bienvenidos a este gran fogón! ¡Pero, tiro, 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 muy bien, por el compañero Y presenta este segmento Tenemos un suspensor, tenemos el éxito Porque hay que decir la verdad La gente quiere campo, Ignacio en enero ¿por qué no se va para el campo para la playa? sí, sí, sí no voy a hacer un mix ¿en qué? voy a hacer un mix ¿es un auto nuevo? ¿un modelo? no ¿qué es un mix? algo de playa algo de campo una mezcla sí señor no saben bueno vengan para donde estamos nosotros nosotros en enero no saben o qué bueno ¿qué sponsor tiene? me imagino estufas al magro ideal para esta época del año cuando viene el calorcito refuerza el calor de estación calienta toda parte de la casa sobre todo calienta el frente estufa al magro en venta en todos los países menos en Venezuela ¿no? ay no reclame una escoba de regalo escoba maduro que abarre por abajo la alfombra abarre con todo no presenta este segmento en donde ni más ni menos que en el fogón de las cosas el fugito tiro 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 muy bien vale compañero sí señor bueno afino la guitarra afíname esa guitarra de las uñas mágicas de esos pies es la suria no mira mira que es esta es porción americana de su astéreo ¿no? ¿usted conoce su astéreo? ¿eh? ¿conoce su astéreo? ¿qué? un trago ¿eh? ¿cómo un trago? no era aquello bueno este éxito también nos robaron así como los bigles y los rolling sentón no la otra vez me dijo algo sí yo no paro de California también y los satisfaction y eso pero sí parecían americanos esto fue a fin de año que íbamos a faenar un lechón y él no lo quería faenar yo no quiero no ese lechón no no sabía eso yo prefiero comer un pollo y justo había y que había otros músicos y había tres ahí en aquella época esta banda que fue la moderna teca era uno que llamaba el zeta que terminó el zeta que terminó siendo la impositiva para 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 no es otro zeta ese es otro zeta para 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 ¿por qué habló? ¿eh? ¿qué decía usted? ¿qué decía usted? ¿qué decía? ¿qué decía? ¿cómo que eran cuatro? no eran cuatro son astéreos son tres no son astéreos ah ¿a usted le gusta lo redondo? ¿tenes? ah ¿por qué le hicieron? ah ¿por qué le hicieron la canción del perro dinamita? ah mira por eso le hicieron la canción yendo el perro dinamita que aguete lo redondo me bailan con el pelado ese lo redondo zeta vos y charlie del martin ¿eh? los tres de esos astéreos ¿qué se mete a hablar? no se meta no sabe nada bueno afino la guitarra está pronto por favor porque esas uñas de los pies que Dios te las bendiga cómo me gustaría besártelas porque son patrimonio histórico natural de este país andalo con poco de hongo pero no sabe le arrancamos los hongos que le quedan abajo las uñas y entre la costra los metemos al escabeche y es una cosa que nos sirve podemos ir podemos ir con la copia hágame por favor por supuesto señor adelante con detalle yo la cito este tema es lo que hay nosotros hicimos la torta frita más grande del uruguay fuimos nosotros señor tengo que se enduró estoy súper enojado me siento muy iracundo es nuestra la torta frita más grande de tu y todo el mundo ¿sí? ¿acaso soy tonto? ¿acaso soy asno? que no mienta esa gente que habita en Yandurano son unos estafadores no sé lo que se piensa porque llevan una latina a la radio y a la prensa y eso no se hace nosotros con mi hermano que Dios te bendiga nosotros con mi hermano hicimos gran faena y la torta elaborada más grande que la tela arena reclamamos la justicia es cosa de mandar hay que ir a la ONU o a la FIFA a reclamar ¿dónde es que se va? no, récord Guinness no, no todo un día amasando con fuerza y braveza esto es lo que merecemos nadar en la tristeza se nos ocurrió torta frita la prueba me remito por no ser original tendría que ser un pastelito no no señoras y señores hoy precisamos un mimo por eso les contaremos al final como la hicimos bueno bien pero escuchenme yo tengo dudas porque usted me está diciendo eso pero lo ven en todos lados es Durán muy bien de Puglia poneme una música gourmet pero Durán no tiene el récord Guinness porque si no la torta frita más grande del mundo 3 metros 72 centímetros 9 centímetros más que el año pasado el diámetro total esto fue certificado por escribano municipal Marcos Mota para sacarle la música del gourmet y reíte reíte bien como vos sabés pero mire si le digo que se utilizaron 350 kilos de grasa 50 litros de agua 150 kilos de harina 8 kilos de sal 1000 kilos de leña poneme la música de gourmet pero no entiendo estoy diciendo lo que pasó en Durán para vos Narda Pepe que estás viendo que dice Francis gracias a Dios Halman para todas esa gente que están escuchando resulta que estábamos los dos abajo de un árbol verdad porque siempre paramos en el mismo árbol con el hermano el viernes y arranca de chispear y miramos así como mirando el horizonte y mirando para arriba y le cae al trisi una gota una gota como indomable que cae del cielo fíjese lo que le hago esta imagen campestre y el trisi que es fanático de las tortas me dice está lindo para comer una torta frita y le digo unas horas le digo no la torta siempre son dos claro no 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 hasta mañana porque esto es un disparate no 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 siga con el relato cuando la tira por fuera libreta es una cosa y me dice me comería mil me dice me comería mil le digo te sube el colesterol le digo te sube el colesterol y me dice y si como una pero gigante me dice le digo gigante como que porque el me dice me dice me dice y me como una gigante pero gigante como que le digo porque el me dice me dice le digo si yo entendí Y empezamos a amasar la idea de hacer la torta frita más grande de todo el mundo. Pero qué casualidad, justo en Durano la estaban haciendo. Que sea más grande que un lavarropa, más grande que una heladera, más grande que una olla apreciosa. Bueno, sí, estas fueron tres metros. Entonces había que conseguir un escribano. Claro, porque yo le dije... Y tenemos un primo que se hizo pasar por escribano. ¿Cómo que se hizo? Lo disfrazamos escribano. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Porque usted no sabe bien cuánto es. Pero cuánto mide, porque eso es lo que importa, ¿eh? El escribano un metro setenta y dos. El escribano un metro setenta y dos. ¿El escribano cuánto mide? No, el escribano no es. Y él está en uno, uno, uno... Es medio pedido, uno cincuenta mide. El petizo, el petizo. La torta frita, que hicieron, a ver si es más grande. ¿Por el récord Guinness? Tres kilómetros y medio. ¡Hala, pelo! ¿Tiene un plato volado? Tres kilómetros. Tres kilómetros y medio de diez metros. ¿Qué, qué? ¡Hila, pelo! ¡700! ¡Y vaya anotando 780 kilogramos de grasa! Que fue sacada en varias partes, sacada del pelo del trisie, que hace mucho tiempo no se baña y le va acumulando. ¡Cuánto lenguas, cuánto lenguas! Sí, señor. También tenía mucha grasa en los oídos, que fue gracias, Tracy, por aportar. ¡No, no! ¡Esera! ¡Es la panza! ¡Es la panza! ¿Qué le hizo? ¡Una lipo! ¡Una liposucción! Bueno, escúchame. ¿Y harina cuántos kilos? ¿Cuántos kilos de harina? ¿Una tonelada de harina? ¿Una tonelada? Sí, señor. Está escuchando bien, porque es así. No puedo creer. Arena y Portland, a disfresión. ¿Cómo arena y Portland? ¿Y qué es una cosa tan grande? Claro. ¿Para que quede durita la misma cantidad de arena y Portland que se hizo la muralla china más o menos? Para la ruta 1, lo que hago. Exactamente. 1.000 litros de agua. 1.000 litros. Trajimos en canoa, en varios viajes de la represa Salto Grande, que quiero agradecer públicamente a mi hermano, que agarraba con un tubito y la represa cuando salía la huella. ¿Supaba? Escupía en un litro y medio. En el año usaron 50 litros de agua. ¡Reísele! ¡Eres 1.000 litros! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya está! La paso a la bobada. Sal a gusto. Sí. Y un primu. Porque teníamos eso ahí, ¿dónde la canta? Un primo. Un primo hermano. Un primo. Pero escúchame, 3 kilómetros de torta frita con un primo. ¿Y cómo hacían? Y para tirar la azúcar un avión fumigador que pudimos conseguir en una estancia ahí. ¡Qué disparate! No se va. Lo primero que... Y le cuento a la gente que seguramente está siguiendo atentamente este momento histórico en la historia de la humanidad, porque después del invento de la rueda, lo más redondo que se hizo fue la torta frita, ¿verdad? Sí, está bien. Lo primero que se hace, lo primero que fuimos a hacer, es lo más difícil para hacer, ¿verdad? ¿Qué? El agujero. Exactamente. Pero con una torta frita sin agujero, una torta frita, y lo hicimos... Hicimos el agujero aparte. Lo hizo el Trigy. Mira, 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 mira. Porque él sabe... Si hay alguien que sabe el agujero... ¿Sabe ser el agujero? ¡Ah, sí! No sé. Mientras... Mientras no sea un hormiguero... ¡Ah! Te vi ahí prendido en una hormiguera, estaba una cosa que tenía que hacer la agua. No me interesa. Porque no se despegaba y quedó porque las hormigas lo chuparon para adentro. ¡Basta, basta! ¿Hay alguien que te agarren de ahí? ¿Sabes cuál es el surfista? ¿Sabes cuál es el surfista? ¿Lo qué? Se pone la mosca en un vasito. ¡Ah, sí, sabía eso! ¡Ah, es linda esa! ¿Cómo nosotros lo hacemos con manganá? Se pone un manganá dentro del vaso y se lo pone... Nosotros lo hacemos con varios manganá. ¿Varios manganá? No sabe cómo goza. No sabe cómo goza. ¿Es manganá? ¡No, no! ¡Está, está, está, está! ¡Está, está, está! ¡Es suficiente! Me dijo que Trisiclo le hizo el agujero a una torta frita gigante. Sí. Hicimos la mezcla. Unos bollos de harina. Sí. Se mezcló con la mezcla, varga, la redundancia. Amasamos toda la noche. Llenamos una piscina que quiero agradecer a un club de leones amigo, ¿verdad? Primero sacamos los leones porque los leones... ¡Salgan, muchachos, salgan! ¡El club de leones! Para que no se coman la torta frita. ¿Y la piscina qué hicieron? Y ahí rellenamos la piscina, ¿verdad? ¿Porque la llenaron con aceite? Exactamente. No le puedo... Exactamente. ¿Y? Y íbamos calentando la piscina con el primo. Y ahí se fue haciendo, ¿no? Hasta que se fue agrandando la torta frita. Le hicimos ida y vuelta a Castaes, ¿no? No me imagino. ¡Una cosa! Exactamente. Y... Señores, señores, oyentes de Radio Zarandí, llegó el momento... ¿Qué? ...de hacer entrar la torta frita a esta radio. Amiga, que la trajo. ¿La trajero? ¡Hermanito, tráiganla! ¡Peguen el grito, que tráiganla! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Traigan el remolque! ¡Traigan el remolque! ¡Con el remolque! ¡Pero qué es esto, eh! ¡Pero mirá lo que es eso! ¡Corte el tránsito ahí! ¡Para que está entrando el remolque! ¡Cuidado! ¡Dale la derecha! ¡Dale la derecha! ¡Abran la derecha! ¡El árbol! ¡Dale vos, la derecha! ¡La derecha! ¡No, no, no! ¡Dale, dale un poquito más! ¡Dale, dale un poquito más! ¡Mirá lo que traen! ¡Ahí está! ¡Si no no entra! ¡Hay que romper la puerta si no no entra! ¡Pero mirá lo que es esa animalada! ¡Aca está bien! ¡Por favor! ¡No puedo crearlo, era verdad! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida a Tortas Fritas! ¡Y para! ¡Más grande del mundo lo que sí! ¡Necesitamos que alguien la pruebe para dar la constancia! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Es que no es una escenografía! ¡No, yo le tengo que pedir disculpas! ¡Yo la verdad pensé que no! ¡Qué real! ¡Pensé que no! ¡Es una fantasía! ¡No, claro! ¡No salió a ningún lado! ¡Esto es un notición, la verdad! ¡Gracias, Ignacio! ¡No, no, no! ¡Gracias a vos, hermanito! ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡No estamos hablando de una durada! ¡No, 3 metros 70! ¡No tiene nada que hacer al lado de él! ¡Escúchame! ¡Vamos a proceder entonces! ¡Vamos a proceder a la cata! ¿No? ¡A la cata de la torta frita! Bueno, que venga esa mujer también, que es una mujer muy linda. ¡La cata no es la cata! ¡Está de acá al lado! ¡Pero vamos a ver! ¡Llámate a Seba Sacía, por favor! ¡No, no llámame! ¡No se llame a nuestro pichón de periodista! ¡El reportero adolescente! ¡Seba Sacía! Permiso, uno, dos. ¿Cómo te vas, Seba? ¿Cómo estás? ¡Sarandina! ¿Cómo te vas? ¿Te gustan las tortas a vos? ¿Te gustan? Eh, sí, sí. Voy un segundo al baño. ¡Si te gustan las tortas fritas, te estoy preguntando! No, te quiero aclarar que tengo 17 años. Y soy pasante de Radio Sarandina. Sí, ya lo sabemos todos. Y la gente me manda mensajes y me toman el pelo. Te manda mensajes. Porque tú incentivas. Sí, estás en bullying, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé porque todo se sabe. En realidad, no me copié. Pero ¿sabes? A que le están mandando mensajes a Triciclo. Triciclo, te están mandando mensajes. Le deselo vos, le deselo vos, mirá. A Triciclo le dicen torta frita. ¿Y qué? ¿Por qué le dicen torta frita a Triciclo? Si no le haces el agujero, se quema. ¡Pero, te, 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 te... ¡Uy no, no le pegué! ¡Pero no, no, no! ¡Hacé malo! ¿A alguien te gusta meter en el caso? No, 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 no. No te maten el mensajero. No, 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 no. No es la culpa, no maten el mensajero. Ay, el pelo también. El... Ay, lo agarró ahí. Estaba leyendo mensajes, pobre Seba. Yo le dije... Bueno... Les quiero decir una cosa, no pueden tener al perro así por disposición municipal. La otra vez hizo un informe... No te hagas el vivo. Ah, ¿querés jugar en la disposición municipal? El perro no puede estar así por disposición municipal porque te puede generar una... ¡Mira que este temor de los genitales! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Las bolitas! ¡Basta! ¡No, las bolitas! Se va, escuchá. ¡Ay, las bolitas! Tranquilo, soltá al perro. Se va, se va, vení, vení. Vas a acompañar a Octacilio y a Trisito a corroborar la veracidad de la torta frita más grande del mundo y vos tenés que probarla, ¿ok? No, no, no. ¿Te animás? No, en serio. Sí. Te quiero avisar a mis padres que están separados. No, no hay tiempo. Porque se llama a tu padre. Están separados, nunca los he encontrado. Sí, porque están separados. Tu madre está con el personal trainer. Tu padre está con la otra guacha que no sé si... Sí, no, no, tiene 26 años. Sí. No hay tiempo. Ahora tiene unas calzas rayaditas. Bueno, no... ¿Puedo un segundo el dueño? No, concentrarte en otra cosa. Se le mete para adentro. No se te vaya la mente para adentro. Se le mete para adentro la calza. Escucha. Si tú haces esto, yo te tengo que echar como pasante de Radio Saramide. ¿Me estás de la nacería? Sí. ¿Ah? Así que vamos. No me hagas eso, en serio. Pues yo te digo. Vengase, 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 vengase. Comase un pedazo, mijo. Ahí está. Sírvase. ¿O acaso no quiere probar usted de la torta frita más grande de todo el mundo? ¿Va a quedar au? ¿Usted quiere quedar au de la onda mundial? Porque ahora esto es la nueva onda, la torta frita más grande del mundo. Bueno, Seba, ¿tenés más? Lo que pasa es que me da miedo, siempre me pasan cosas y soy como un chivo expiatorio. ¿Un chivo expiatorio? Sí. ¿De dónde sacaste esa palabra? No tengas miedo, suena torta frita, come un pedazo nada más. ¿Qué te vas a hacer? ¿Una torta frita? No te asilió. Por supuesto, señor, vamos a pasar a alcanzarme la motosierra. ¿Cómo van a cortar? Alcanzarme la motosierra, tráeme. Tráeme la motosierra. Mirá, mirá. Cortamos, cortamos un pedacito, cortamos un pedacito. Ah, la pelota, mirá lo que cortó. Y ahí está, sírvase, acá tiene el pedazo de torta frita de la torta frita más grande del mundo. Seba, seba, ¿te animás? Pruebe, pruebe, pruebe que está rica. A ver, ¿cómo la sentís? Es, es como muy pesada, muy pesada. Sí, es pesada, obvio, pero... Es muy dura. Sí, dale, loco. Está muy rica. Sí, come rápido, que se va el programa, mijo. Sí, 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 come más. Come más. Está bien, ¿eh? Está buena, vio. Me está cayendo un poco pesada. ¿Quieres un poquito más ahora? Me está cayendo un poco pesada. ¿Quiere algo para bajarle una piel a un ladrillo? ¿Usted quiere un mate para los yuyos? ¿Usted quiere un mate para bajar eso? ¿Un mate? ¿Para bajarlo? A ver, Seba, ahí, tomate un matecita. Sí, ahora me viene bien. ¿Te sentís bien, Seba? No. ¿Te sentís bien, Seba? ¡Ay, se está desgraciado! ¡Ay, qué ah! ¡Se está desgraciado! ¡Para, para! No sé qué me pasa. No, no, para. ¡Ah, la mierda! ¿Qué tenía esta torta frita? No, llamen a la emergencia, por favor, llamen a alguien. No, ya me voy a poner un poco, por favor. Pero esta botija se va a desgraciar todo, se está desintegrando. ¡Ah, bueno! ¡Se está desintegrando, Juan, cabrón! ¡Se nos va por el gallo! ¡Ché, se me lo... Vayan a buscarla, que se van a ir al hospital! ¿Por qué le metieron a esa torta frita? ¡Sácame esto de adentro! ¡Defo el resto, dejó el resto! ¡Sácame esto de adentro! ¡Por favor! ¡Me feria un gastón! ¡Siempre le hacen la misma! ¡Sí, ya está! ¡Tapalo con diario, no! ¡Sí, tapalo con diario, pobrecito! ¡Míralo, pobrecito! ¡Se certificó! ¡Se certificó! ¡Muy bien puesto! ¡Esto es la... ¡Claro! ¡La arena y el porla! ¡Sácame esto de adentro! ¡La arena y el porla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se le va! ¡Se salió como un castor, ya! ¡Esto no es una torta frita de verdad! ¡Escuchate! ¡Cómo que no! ¡Así le dije a la verdad y sin pelos se la zampo! ¡Por eso finaliza! ¡Esta que es la voz del campo! ¡Y así terminó una edición más! ¡Extralu! ¡De lujo histórica! ¡Con la torta frita más grande del mundo! ¡En donde ni más ni menos! ¡Que en el fogón de las cosas es suficiente! ¡Pobre Seba! ¡Mirá vos la torta frita que hiciste! ¿Dónde está el botija? Al Seba le dicen quincho, le dicen no. Alero de campo, todo pura paja. Bueno, déjala ahí. Estás hecho paté. Bueno, vamos arriba Seba. Vamos arriba. Recuperate. Y les quiero decir que llega la clásica despedida del año del gran Gustav en su sexta edición. Esta vez con su éxito. ¡Molto! ¡Vene! ¡Más fiesta! ¡Todo! Todos riendo, bailando para despedir este 2015. Es el viernes 18 de diciembre en el Museo del Carnaval. Comprá tu entrada antes de que se agote en Habitat. ¡Molto! ¡Vene más fiesta! El 18 de diciembre en el Museo del Carnaval. Y con el gran Gustav, tú siempre, siempre... ¡Ríe! 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 de problemas, agobiado y sin hogar.